El correo no salva nunca a los intendentes, es rebelde. Usted tiene... Tengo algunos correos electrónicos que han llegado, daré cuenta que hay poco. Dolina, soy Pablo de Neuquén, estoy enamorado de la arquitectura de Buenos Aires. ¿Cómo será la que? Si usted debe ser una broma. Claro, para estar enamorado de la arquitectura de Buenos Aires, el correo electrónico de la gente, se se cae ahí. La única conciencia es un cabazo, que cada uno ocurría en el reloj... Mucha gente que ha quedado fuera por voluntad propia. La respuesta no va a venir. Vive acá afuera. Justamente, el pelado, y el pelado, eso se sorprende, y hasta hay pelados taimados que se cambian de asiento. Ni tan porque les dan vergüenza, ni tan para desorientar a la gente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le gustó esto, como a los perdedores para que vean. Pero le preguntó a ella si estaba de acuerdo, en aquellos tiempos desagradables no se acostumbraban. Le hechizo a una dama y no le preguntan a la dama a quien le gusta. El que gana se la lleva. El que sabe que es el tipo de no le gustaba el que es tu tercero. No solamente para evitarla, la contiene. Se vistió realmente de fiesta con un artista de un nivel, yo diría, de un nivel internacional. Es el señor Enrique Crosato, hijo de Zárate, que desde su comienzo el arte llegó a él desde muy joven y lo comenzó acá, en Zárate, para llegar y volar tan alto como ha volado hasta ahora. Estuvimos con él, disfrutamos con sus amigos, con sus familiares, una noche excepcional en ese almacén cultural que, como yo digo, es prácticamente la cuna del arte zarateño. ¡Suscríbete al canal! 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 Trato de darlo, en este caso en la pintura Así que, nada más Nada más, ¿eh? Me saldrán pocas palabras, decía Cruzato antes de comenzar Por la noción que me puede llegar a ocurrir Lo cumplió En este espacio, en el almacén cultural cooperativo Hasta el 27 de julio se llevará a cabo esta muestra Este almacén Que es el espacio del arte y de la cultura De la cooperativa de electricidad Y servicios anexos limitada de Zárate Su presidente, el doctor José Luis Mangini Lo invitamos, que también está aquí presente A poder dar a conocer en palabras Lo que significa esta muestra Para el almacén, para la cooperativa Y para la ciudad de Zárate Antes que haya venido Es muy importante que un vecino Nos muestre su arte Nos facilite disfrutarlo Y más importante va a ser durante la semana No solo porque mucha gente va a acceder a la misma Sino que durante la semana Son muchos las escuelas de Zárate Que van a traer a sus alumnos Así que nosotros, los socios, los vecinos Y los chicos de Zárate Que participan de todos los eventos culturales Van a poder disfrutar de la obra Y justamente de un vecino Abrirte las puertas Abrirte el corazón Agradeciendo la presencia de todos ustedes E invitamos a disfrutar de la muestra Compartimos juntos un permissaje Y para que puedan ser extensivos El comentario entonces Hasta el 27 de julio Esperar esta muestra en el almacén cultural Muchísimas gracias A todos los presentes ¡Gracias! 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 Bueno, y seguimos en esta fiesta Del corazón, de la amistad Esta reunión Que realmente la confraternidad Y los recuerdos Vibran en el salón del almacén cultural Y estamos con Odobé Con el amigo Odobé Con el cual venimos siempre Compartiendo jornadas Y noches inolvidables como esta ¿Qué me comentás al respecto hoy? La muestra excelente Muy muy buena la muestra Enrique Crosato Un artista zarateño Nacido en Zárate Tengo el recuerdo de su padre En Zárate Vecino de toda la vida de mis viejos Excelente la muestra Orgulloso de tener esta muestra en Zárate Con el nivel de pintura que tenemos acá Lo que pasa es que el almacén muestra con nivel todo Por supuesto que muestra con nivel todo Hay que agradecer a toda la gente que ha venido ahora y que viene siempre Siempre Gracias a vos Y acá estamos con José Luis Mangine El doctor José Luis Mangine Con quien soñamos con un almacén en algún momento De lograr cosas como las que estamos viviendo hoy Y como que el sueño se transformó en realidad Pero no, no porque sí Sino porque se puso el amor y la pasión que se debía poner en esto ¿No es así José Luis? Sí, ver hoy una muestra Como la de Enrique Closato en el almacén Ver el almacén con esta muestra Con tanta gente Nos llena de orgullo